El Ataque de Medusa Quítense ¿Dejo que nos quitáramos? Pascal, señor, ¿cuánto tiempo? Mi soldado Medusa, gracias por venir Ya que estoy aquí, me encargaré de todo Esos tontos Minifors tienen que cuidarse ¡Mini Force! ¿Qué opinan? ¿Les gusta? ¡Yo lo hice! ¿Pero qué? ¡Es tan gracioso! ¡Se ve muy gracioso! ¿Qué es eso? ¡No lo hiciste bien! La situación se complicó ¿Listos para la explosión en... Tres, dos, uno... ¡Dicen que no sé nada sobre esto! Se supone que este muñeco es Max Viéndolo bien, ese muñeco sí se parece a Max Lo hice con mucho amor Es un tesoro para mí Pues la verdad es que sí me gusta este muñeco Susy lo hizo con mucho amor Y no por eso es bonito ¡Es cierto! ¡Se ve horrible! ¿De qué están hablando? Miren, esa cara es igual a la mía ¡La cara! El mayor problema de este muñeco es... ¡Esa cara! ¡Volt, ¿cómo te atreves el muñeco de Susy? Si no lo arreglas ahora... ¡Lo pagarás! Tranquilo, cálmate Yo lo arreglaré enseguida ¡Llamada de emergencia! ¡Vámonos! Hay una emergencia en el Distrito S-34 El antiguo secuaz de Pascal Medusa convierte en piedra a los animales ¿Ah? ¿Los convierte en piedra? Entonces debe ser un escultor Medusa cuenta con un poderoso rayo petrificador Deben tener mucho cuidado Soldados, al ataque ¡Señor! ¡Sí, señor! ¡Mini Force! ¡Transformación! ¡Transformación! ¡Miren! ¡Es el escultor! ¿Por qué no practicas tu arte en otra parte? ¡Esos tontos están aquí otra vez! ¡Señor! Deme la oportunidad de castigar a los tontos, Mini Force Muy bien Tienes mi permiso ¡Pascal! ¡Tú! ¡Max! No te apresures ¡Déjame! No pienso escucharte, Bolt ¡Oigan! ¡No se peleen, chicos! ¡Max! ¡Alto! ¡Alto! ¡Aaah! ¡Cuánto tiempo creen poder evitar mis rayos! ¡Medusa! ¡Deja de moverte! ¡Espera, Max! Max, es peligroso actuar así ¡Suéltame! ¡Yo puedo manejarlo! ¿Así es como actuarás? ¿Actuaré cómo? ¡Concéntrense! Estamos en medio de una misión ¡Sí! ¡No es momento para pelearse entre ustedes! ¡Entonces déjenme terminar la misión! ¡Max, cuidado! ¡Lucy! ¡Déjen de pelearse! ¡Deténgan a Medusa! ¡Sálven a los otros! ¡Lucy! ¡Háganlo por mí! ¡Volt! ¡Max! ¡Lucy! ¡Qué triste! ¡Se convirtió en piedra por su amigo! ¡Eres un villano! ¡Ay, canalla! ¿Ven lo que pasa? Peleando entre ustedes solo afectaron a Lucy Lo siento, todo fue mi culpa No, yo también me equivoqué ¡Concéntrense! ¡Aún no terminamos! Claro Detengamos a ese sujeto y salvemos a los animales por Lucy De acuerdo, Bolt ¡Arma Force! ¡Lista! ¡Activen Fuerza Arco! ¡Activada! ¡Fuerza Ataque! ¡Lista! ¡Fuerza Ataque! ¡Disparen! ¡Disparen! ¡Este no es el final! ¡Medusa! ¡Te otorgo el poder de la oscuridad! ¡Diaaah! Muy bien Llamemos a los autos Force ¡Autos Force! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡Zami! ¡Sammy! ¿Estás bien? Mi robot. Mi robot no se mueve. Max, la única forma es fusionando los robots. De acuerdo. Con nuestros poderes combinados, salvaremos a Lucy y a los animales. ¡Eso es, Max! ¡Peleamos por la justicia! ¡Poder robot, unidos! ¡No, Max! ¡Lo logramos! ¡Ahora es nuestro turno! De acuerdo. ¡Fuerza, Jet! ¡Dispara! ¡Ataque reversa! ¡Activado! ¡Ataque reversa! ¡Lucy! Chicos, gracias por pelear juntos Lo siento, Lucy Todo fue nuestra culpa No, estoy orgullosa porque trabajaron juntos Cooperar y trabajar juntos es muy importante Vayamos a arreglar el muñeco juntos ¿Qué te pasa? ¡Arréglalo tú!